Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos le llegó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa A la cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día En la batalla démoslo triunfar Y llena de orgullo Prometen respetar esta bandera Que es el símbolo de la soberanía Prometen amarla Y prometen defenderla Estudiando todos los días para que sean libres Respetándolas como ustedes tienen que respetar a sus iguales Y defendiéndola de todos aquellos que quieren agredirlas Desde adentro y desde afuera ¿Alumnos de cuarto grado Prometen respetarla Prometen amarla Y prometen defenderla? ¡Sí! Promesa de lealtad A la bandera nacional Tomada a los alumnos de cuarto grado ¡Vamos!